A través de un acto formal, la Sociedad Juventud Obrera de Cotopaxi conmemoró su 79º aniversario. A la vez, en este evento se posesionó a su nuevo directorio. Se ha permitido dar la bienvenida a todos ustedes para celebrar estos 79 años que nos han dejado a nuestros antecesores. Entonces, verdaderamente, la presencia de ustedes mantiene este acto solemne. Carlos Zamora, secretario general saliente, agradeció el apoyo y confianza de sus socios en estos dos años de administración. Desde su fundador, Monseñor José Abel Vasco, desde Andrade, hasta todos y cada uno de los compañeros secretarios generales, quienes a su turno nos marcaron la huella que conduce el camino por el cual transitará nuestra noble institución. Ustedes, en la sesión ordinaria de diciembre del 2019, tuvieron la bondad de volver a confiar en este humilde compañero para que dirija los destinos de Sociedad Juventud Obrera de Cotopaxi. Asimismo, confiaron en reelegir casi a todos los miembros del Comité Ejecutivo anterior. Este Comité Ejecutivo saliente ha observado estrictamente la obligación de cumplir con los fines y objetivos institucionales previstos en el capítulo segundo de nuestro estatuto. Por su parte, Carlos Valencia, miembro de la institución, develó la fotografía del exsecretario general de la Sociedad Juventud Obrera de Cotopaxi. Acto seguido, se posesionó a Néstor Ricardo Medina Borja como el nuevo secretario general del periodo 2022-2024. Es de gran orgullo que ya me haya designado quien sea el que debele la fotografía de un gran amigo y quien pasa a constituirse en el exsecretario general de Sociedad Juventud Obrera de Cotopaxi. Jura usted, por vuestro honor, cumplir a cabalidad con las disposiciones estatutarias y reglamentarias de Sociedad Juventud Obrera, así como las normas de buen comportamiento que establece la sociedad en beneficio de sus asociados, de los asociados de Sociedad Juventud Obrera de Cotopaxi. Si así lo hace, que la patria Sociedad Juventud Obrera de Cotopaxi os premie, caso contrario os demande. A partir de este momento queda usted legalmente posesionado para el periodo que va de enero del 2022 a enero del 2024. Finalmente se dio la bienvenida y posesión a los nuevos socios, los cuales serán parte de esta institución y apoyarán a cada iniciativa para el bienestar de todos. Hemos sido aceptados conjuntamente con la arquitectura Obrera a esta nueva institución. Por lo tanto vale la pena recalcar que hemos venido a sumar y no queda sino agradecerles la confianza de la posibilidad de nosotros y ofrecer todo el apoyo. Con estos 79 años de vida institucional, la Sociedad Juventud Obrera inicia una nueva administración y con la misma predisposición de trabajar por el bienestar de la provincia y sus socios. Para Marca TV, Joana Merina.